¿Qué se necesitará realmente? ¿Para que San Francisco vuelva a ser seguro y limpio? Nuevo liderazgo, eso es. Mark Farrell fue alcalde interino durante solo seis meses y limpió las calles de San Francisco y nos hizo sentir más seguros. London Breed ha sido alcalde durante seis años. Todavía no ha limpiado San Francisco y el crimen ha empeorado. Mark Farrell tiene el plan y la visión para hacerlo realidad. Vota por Mark Farrell para alcalde.